Hola, ¿cómo estás? Arrancó con todo en Argentina esta nueva moda de lo que yo llamo SUVs C- que quiere decir, que son más cercanos a su hermano sedán y hatchback de lo que están siendo los que solían estar ahí, que eran los SUVs del segmento C. Por ejemplo, en el caso de Toyota, el RAV4, que se disparó mucho en tamaño y en precio respecto a lo que es un Corolla. Así que acá tenemos Corolla Cross, que además viene en su versión híbrida. Vamos a estar estudiando a ver qué tal son los consumos, que ya te anticipo sorprendentes, especialmente en uno de los dos ciclos. Vamos a estar viendo qué tal son las recuperaciones para ver si también es rutero, además de urbano. Y al final de todo voy a estar sacando una conclusión para ver si yo lo considero un SUV o lo voy a colocar en otro lado, dentro de la gama Toyota. ¿Cuáles serán las conclusiones? Vení, acompáñame que vamos a analizarlo completito. Vení, vamos. Estéticamente Toyota tenía dos o tres vías para seguir. Una de ellas eran los pasos de la RAV4, que parece hecha a golpe de katana, como ya te mostramos en el video que le hicimos en su momento. Y otra era seguir con unas líneas un poco más redondeadas, un poco más tradicionales, que dan un poco también más de idea de elegancia. ¿Cómo se juntan todos estos pocos que te acabo de decir en el Corolla Cross? Bueno, vas a encontrarte con una parrilla muy grande, con alguna forma de pirámide trunca, podríamos decirle, que se va un poquito acá para abajo y junto con estos faros que tienen este delineado tan largo hecho por LED y tan marcado, le dan una especie de cara de máscara kabuki, algo como enojada, ¿no? Como algo por el estilo, podríamos decir. Lindo tramadito que tiene acá adentro, el escudo con el borde en azul para indicar que es híbrido y plano porque tiene el radar para el control de velocidad crucero adaptativo. Gran protector en plástico en la parte baja, con una boca, con un marcado también decorado acá o protector en color carrocería. Los mini rompeñeblas a los que nos tiene acostumbrada la marca. Ya habíamos hablado de ellos, fíjate cómo sigue el protector hasta el costado, deja un espacito azul y vuelve a nacer el guardabarro, también de un corte un poquito más cuadrado, obviamente la inscripción de Hybrid. Me gusta mucho este trabajo que se hizo acá de concavitud con el guardabarros, con estas dos líneas que se cruzan, me parece que lo hace interesante o le agrega algo distintivo. Más protectores en la parte baja que tienen otra ventaja, que es buenísima, que es que cuando los abrís se llevan el plástico de acá abajo de la puerta y eso hace que el barro se vaya con ellos. No te manches aquí atrás cuando salís. Vuelve a repetir, mira cómo nace el músculo de la parte trasera haciendo concavidad, más esta línea de arista de aquí. Un lagrimalcito que dice Corolla Cross acá atrás en cromado, que mejor vení que te lo muestro de la parte de la tercera. Vamos. Llegamos a la parte de atrás del Corolla Cross y antes de seguir déjame que te diga dos o tres cosas que son muy importantes. La primera, si este vídeo te gusta, suscríbete, dale a la campanita, está por acá el cartel. Así YouTube te avisa de cada novedad que tenemos para vos y no te perdés estrenos de vídeos tan interesantes como esta prueba. Segundo, más importante que eso es, si te gusta el vídeo, compartilo, porque la gente grande de corazón comparte lo que le gusta y además quedás como un campeón en tus redes sociales con nuestros vídeos. Okio. Tercero, me había olvidado de mencionarte adelante, me encanta ese remate como curvado para abajo que tiene el capó y que va al rasco de la parrilla. Creo que es uno de los datos más, más interesantes del diseño de toda esta camioneta. Pasamos ahora hacia la saga con que nos vamos a encontrar con unos faros que son bastante similares a los que podríamos ver en Toyota y en el Corolla también, pero no son exactamente iguales. Borde negro me llamó la atención. Eso, tenemos el Corolla pequeñito, el Cross grandote. Será que como es tendencia de la marca, con el tiempo este vehículo va a llamarse simplemente Cross. Veremos, veremos, después lo sabremos. Gran protector en negro, pequeño protector decorado en tono carrocería. Escudito siempre con azul y ya que estamos acá, vamos a abrir el baúl. Vengase los buenos. Llegamos al baúl del Corolla Cross y ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que tiene bastante buena capacidad para compararlo con el sedán que voy a hacer. Voy a usar el comparador de Autocosmos que lo tengo aquí y que descubro que este vehículo es un poco más corto que el sedán pero que es bastante más alto. Por eso lo aprovecha. ¿Qué baúl voy a tener aquí? Unos 440 litros contra los 470 que te está ofreciendo el sedán. Lo bueno de acá es que la apertura es grande, como en un familiar. El piso está más levantado en el centro. Cuando está más levantado yo me ilusiono que tenemos un auxilio de la misma medida, especialmente porque la marca nos viene acostumbrando a eso. Vamos a hacer la develación en este momento y nos encontramos con que hay un hermoso socotroco que tiene las herramientas. El piso estaba bastante levantado pero al y abajo queda un 155-70 R17 contra los 225-50 R18 titulares que están afuera. Dicho sea de paso, otra vez pifiamos la medida. Le estamos haciendo algo que parece un SUV, poniéndole cubiertas que son para andar por calles en buen estado. Si rompes una rueda tenés que meterla acá adentro. Yo creo que va a entrar, a lo sumo te va a levantar un poco el piso. Digo, no podían haber puesto un poco más grande. Había espacio acá arriba, mira. Queda espacio entre la rueda y el protector este, como para haber puesto un auxilio más grande y las herramientas, colocarlas en los costados, en otro lado. Me voy con mi kit de herramientas a otro lado. Llegamos a la cabina del Corolla Cross y con que nos encontramos un ambiente bastante conocido o similar a lo que habíamos visto en Corolla. No en vano el nombre que estos dos productos compartan la plataforma TNGA de Toyota. Que tenemos líneas rectas, planas, con un toque modernoso, especialmente dado por este decorado de acá. Y esta línea metalizada con esa boca de aire rara mismo sigue pasando con los decorados. Fijate que el metalizado va apareciendo por distintas partes de la cabina, junto con negro piano también. Nada estridente, nada utilizado de manera demasiado masiva. Lo que sí me llama la atención es que el techo está hecho en negro. Normalmente eso se usa para los autos deportivos, para la idea que está más bajo el techo y en un auto familiar buscas más idea de amplitud, de luminosidad, con un techo claro. La verdad me llama la atención que Toyota haya buscado dar idea de deportividad con este vehículo puntualmente. Después que tenemos, bueno mirá, acá tenés un cuero que está lindo al tacto. Acá en las contrapuertas tenés un material suave al tacto. Aquí abajo tenés más cuerina también con mullidito. Acá ya la cosa se pone distinta porque es un plástico duro envuelto con una cuerina, te das cuenta cuando le clavas las uñas. Se lo siente sólido, pero ya acá arriba el plástico pasa a ser duro al tacto y no se lo nota tan bonito, tan interesante. Sí, sólido. Lo mismo pasa acá, mira, los decorados. Medio blandengues en general. Se los ve, no así la estructura general que se la siente sólida. Aquí abandona la cuerina, por ejemplo, y aquí también esto no me gusta tanto. El mito dice que los vehículos Toyota mantienen las propiedades de cero kilómetro durante un periodo de tiempo mucho, mucho más largo que el resto de los vehículos. Si sos usuario de algún Toyota y querés compartir tu experiencia, por favor, hacelo abajo en los comentarios. ¿De qué manera? Contá, explica, argumentá, no agredas, por favor. Vamos a pasar ahora sí a lo que tiene que ver con la practicidad de la cabina. Nos encontramos con una guantera principal, con una tapa medio extraña de nuevo. Me gustaría haber sentido un plástico más sólido o haberme encontrado con algún recubrimiento aquí adentro. Tenemos este portaobjetos que sí está engomado, donde un teléfono moderno no termina de entrar, pero no te lo va a escupir. No te preocupes por eso. Doble posabotes sin engomado. Me llama la atención para un segmento C. Eso sí. Lo que me encantó es que tienen iluminación los posabotes y también este buche de aquí abajo. Y más allá de lo lindo que es que te reciba con esa lucecita de noche, es práctico porque encontrás las cosas bastante más fácil. Te completa aquí abajo del apoyabrazos. Tenés espacio para guardar la cámara, guardar cables, el alcohol en gel, un montón de cosas. Una salida de 12 voltios y el apoyabrazos que se puede correr para adelante. También buches de puerta, angostitos, pero correctos. Llega el momento de hablar de todo lo que te trae en confort y seguridad el Corolla Cross y la mejor recomendación que siempre te puedo hacer es que visites el catálogo de Autocosmos, donde vas a tener detallado versión por versión, no sólo todo lo que trae, sino también ficha técnica, garantías, colores, un montón de datos más. Y fundamental, los precios siempre actualizados van a estar ahí y la posibilidad de comparar entre cuatro modelos que vos quieras que se vendan en nuestro mercado. Vamos a concentrarnos puntualmente en esta versión. Encontrarás que no hay freno de mano, no es el eléctrico, es el de pie que queda aquí al costado, como en las viejas pick-ups. Después de eso tenemos un climatizador Bisona, una entrada USB, un equipo multimedia con pantalla de correctas dimensiones, navegador propio, una home que podés personalizar, te deja ir directo por ejemplo a ver la radio o cosas como cómo está funcionando el sistema híbrido con la carga de la batería o no, botones físicos muy fáciles para acceder más rápido a las distintas funciones o con más velocidad o sin tener que estar mirando la pantalla y dándole menú del submenú del submenú que se pierde mucho tiempo, instrumentos con la pantalla digital grande en el centro, pero las agujas analógicas por ejemplo para lo que tiene que ver con combustible y temperatura de agua y ya nos vamos a ir metiendo un poquito más con la seguridad. Déjame que te mencione antes encendido por botón, apertura sin llaves, espejos con plegado eléctrico que también podés decidir si querés que lo haga cuando apagas el auto o no, que me parece que está muy pero muy bien. Ahora sí vamos a hablar de seguridad, encendido automático de luces con luces automáticas altas, es decir cuando no estás encandinando a alguien pone la mayor cantidad de iluminación posible el vehículo, seis airbags, ESP, frenos a disco trasero también, obviamente que todos los elementos que vienen asociados con el ESP y en este caso tenemos las famosas hadas o asistencias activas a la conducción, arrancamos por el aviso de punto ciego por el aviso y la corrección con la salida involuntaria de carril, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de condición inminente, auto frenado de emergencia, así que en ese aspecto está bien, 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 requete bien. Llegamos a las plazas traseras del Corolla Cross y lo que nos damos cuenta es que tiene un techo bastante alto pero no se lo siente tan amplio, por ejemplo a lo ancho, pero también para las piernas. Ojo, no se lo siente tan amplio, fíjate que el respaldo es redondo y las rodillas no tocan, quedan a por lo menos 4 o 5 dedos del respaldo, yo mido unos 75 a como de la butaca para manejar yo y además los pies pueden correr muy bien por abajo del asiento que está levantado y eso te deja estar más cómodo, el respaldo tiene buena reclinación y se puede reclinar además un puntito más si vos querés para estar más cómodo. Ya que hablamos de amenidades que tenemos, no hay buche de puerta pero si nos pusieron algún guardacositas acá y un posabotes arriba en la puerta que queda muy cómodo, doble salida de aire, doble boca usb, el tapizado en cuero, el, veámoslo, aquí está el apoyabrazos con el doble posabotes, así que, estamos bien, cómodos, raro lo del techo negro. Muy bien, ah mirá que hay cuerito también, cuerito, plástico que no me gusta, cuerito de vuelta. Antes de salir a manejar al Corolla Cross vamos a acomodar la postura de manejo y te digo que ya acá tenés una diferencia filosófica podríamos decir con respecto de dos de sus principales competidores, estamos hablando por segmento especialmente que son compas y tavos y tiene que ver con que aquí vas más abajo, todo el vehículo se siente más bajo, podés levantar bien la butaca pero todo el vehículo parece un poco más auto en ese sentido. Ahora sí vamos a acomodar la interfase entre la era digital y la era analógica, tenemos butacas con regulaciones eléctricas en todos los sentidos, son cómodas, el respaldo es angosto, plano, además de lindo es bueno para la espalda, la dirección tiene regulación en profundidad y en altura con correcto recorrido, los retrovisores son de grandes dimensiones pero además de eso tenés la cámara de retroceso, sensores adelante y sensores atrás. Ahora sí vamos a ponernos en marcha y como es un vehículo híbrido lo va a hacer con el motor eléctrico, ahora la batería está bastante descargada con lo cual seguramente antes de tiempo entre en acción el motor de combustión, una entrada en acción que no se nota para nada salvo cuando la batería está muy descargada entonces el motor entre un poco acelerado para cargarla además, vos sabés que el motor de combustión mueve las ruedas y también recarga baterías y que el motor eléctrico mueve las ruedas y también se aprovecha para recargar baterías en las fases de desaceleración del vehículo que incluyen también frenado. Como anecdótico y con la batería bien cargada que venía de la ruta te puedo decir que logré llegar a 60 kilómetros por hora y mantener esa velocidad solamente con electricidad y andar aproximadamente un kilómetro sin que entre el motor de combustión. Es importante en estos vehículos tener mucha paciencia porque justamente lo fundamental del motor eléctrico es que trabaje en el arranque o un poco en la aceleración que es cuando el motor de combustión gastaría más nafta puntualmente. ¿Cómo se siente en el día a día? Bueno mira acabo de entrar el motor de combustión y me doy cuenta nada más que porque vi en el gráfico por suerte no te das cuenta, por suerte no es un vehículo aburrido como los primeros Prius, vos cuando pisas el acelerador tenés buena respuesta, te das cuenta que está el trabajo del torque del motor eléctrico que es instantáneo y que eso te ayuda a ir más rápido para adelante, te vas a sentir que tenés algo más dinámico. El calibrado bien hecho hacia el confort la verdad me sorprendió la dirección tirando a sobre asistida o con esta asistencia eléctrica un poquito menos comunicativa por ahí pero muy directa, muy rápida, bastante hasta entretenido te voy a decir para manejarlo, bastante buscaron darte una sensación de auto, quizás la queja de siempre es que con el perfil bajo de cubierta cuando entras en algún camino que está rotoso tenés que estarlo cuidando un poco más que es justamente lo que uno no quiere tanto hacer cuando está andando con un SUV, no sólo para cuidar las ruedas sino para que no te empiecen a entrar golpes adentro de la cabina, claro está eso. El vehículo se mueve bien, en ruta es estable, va derecho, quizás entre un poco de ruido aerodinámico especialmente de aquel espejo grandote pero se desplaza con tranquilidad a 120 reales que son 126 de velocímetros. No te puedo decir a cuántas vueltas va porque no me lo indica, no tengo tacómetro pero sí te puedo decir cuánto gasta y el consumo es de unos 6,7 litros a 120 kilómetros por hora reales y cuando llegamos a la ciudad una revelación, si lo manejas yo te diría bastante normal ir respetando lo que te dije antes de tratar de que aproveche el motor eléctrico la mayor cantidad de tiempo mi consumo fue de 5,4 litros cada 100 kilómetros, recordá que es un valor de referencia porque el consumo urbano depende mucho del tipo de calles por el que te mueves, la cantidad de tránsito y tu formato de conducción especialmente. Te acordás que te había dicho hace un ratito que no era aburrido, que tenía buen pique corto acá en Ciudad del Motor, se lo sentía que respondía bien en ruta también, pero más allá de mis sensaciones vamos a usar las mediciones. ¿Qué dice el frío cronómetro en el 80-120? Esa maniobra que simula el sobrepaso de un vehículo. Bueno, venimos a 80, piso el acelerador a fondo y me dio unos 8,18 segundos para alcanzar los 120 por hora. Si paso el sistema a power, tengo acá un botón donde va a tratar de tirar toda la batería al asador, bajamos ese tiempo a 7,8 segundos porque la respuesta es un poco más instantánea. También tengo un botón eco para consumir bastante menos y hay un botón que me deja andar 100% en electricidad pero la verdad es muy acotado ese tema y eso lo podés regular vos muy bien midiéndote con el piecito derecho. Ahora sí, vamos a pasar a las conclusiones donde te voy a decir, para mí el Corolla Cross no es un SUV, yo lo voy a ver como otra cosa. Y le vamos a dar la vuelta a esta prueba, sí, última curva antes del final y te voy a decir por qué yo creo que este vehículo no lo califico tanto como un SUV, yo creo que esta es la nueva Toyota Fielder. Sí, te acordás que el Corolla algunas generaciones atrás tuvo una versión rural y después desapareció y te acordás que los familiares están... no, desaparecieron, te acordás de los familiares sería la pregunta que tengo que hacer. Bueno, yo creo que este Corolla Cross es más una rueda levantada del Corolla que un auténtico SUV, quizás un crossover. Inclusive esto me lo está dando la altura del vehículo en general, me lo está dando la posición de manejo, me lo está dando el tipo de perfil de cubiertas que eligieron, me lo está dando que ninguna versión tiene tracción a las cuatro ruedas, algo que sucede con muchos SUVs y crossovers también del segmento. ¿A vos qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que sentís vos de este vehículo? ¿Contra quiénes lo pondrías a competir? Ya te dije, para mí naturalmente serían Taos, que está mucho más caro, pero también se lo siente en otra categoría de calidad y de tamaño. Y Compass, que tiene la diferencia de tener mayor aptitud todoterreno, por lo menos en su nombre Jeep, pero también porque es el único que viene con versiones 4x4. Bueno, contame vos, no hace falta que comparemos siempre los topes de gama, no hace falta que comparemos siempre, no, porque el otro tiene gasolero. Bueno, vamos a ver más o menos a precios similares qué diferencias te están produciendo uno con el otro y cuál te comprarías vos, que en definitiva sos el que lo va a comprar, ¿no? Muy bien, muy bien.